Como diputado de la República estaré en la Comisión de Asuntos Hacendarios, estaré también en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia y también aspirando a los puestos del directorio dentro de esas dos comisiones respectivamente. También estaremos aportando a la Comisión de Redacción, integrando la Plena Segunda y también con varios compañeros de la Zona Sur estaremos conformando la Comisión Especial para la Región Brunca y posteriormente también estaremos analizando, ver si nos integramos a la Comisión de Optimización y Modernización del Estado. Estas son las comisiones que está integrando el diputado de Pérez Celedón, Felipe García. El generaleño espera asumir la Secretaría de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Que las últimas dos administraciones, tanto doña Rosibel como doña María Vita, estuvieron en dicha comisión y también es tradición de que ostentemos la secretaría porque si Dios lo permite y todo sale bien, doña Rosibel fue presidente y secretaria, doña María Vita fue secretaria y yo también estaría llegando a la secretaría de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Se requiere mucho trabajo, ¿verdad? Claro que sí, la discusión del presupuesto, discusión del estudio, viene el proceso, jornadas flexibles, vienen los presupuestos extraordinarios, estamos claros de que varias instituciones están agotando los recursos, se presupuestaron, hablemos de comedores escolares, transporte, también el tema del rubro combustibles con este aumento en los precios, el rubro que estaba presupuestado en diferentes ministerios ya se va agotando y hay que darle una solución. Por otro lado, viene el canje de deuda cara por deuda barata y también esperaron la expectativa de qué nos va a definir el presidente de la República y sus jerarcas en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El legislador indicó que en las últimas dos administraciones, diputadas de este cantón ocuparon puestos importantes en esta Comisión de Asuntos Hacendarios. Bueno, eso es según la agenda que uno lleve de trabajo, el posicionamiento o los temas que usted quiera trabajar dentro de su fracción y entre los 57 señores y señores diputados. Estos espacios se logran a partir de la negociación, los partidos políticos igual a lo interno definen los nombres y se define quién va a ostentar los puestos. En el caso de Comisión de Asuntos Hacendarios, Liberación Nacional tiene una mayoría considerable, la mayoría más grande, la minoría más grande dentro de la comisión y tendrá la presidencia. Nosotros como fracción estaríamos con la secretaría y así se van distribuyendo los diferentes espacios. Estamos igual de claros que los 57 diputados estamos en igualdad de condiciones, somos todos electos popularmente y con las mismas capacidades y opciones dentro de ese plenario legislativo. García también habló de la Comisión Especial para la Región Brunca. Es un órgano que se dedica específicamente más al control político, al seguimiento de temas regionales. Actualmente están integrados por dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana, la compañera diputada de Buenos Aires, doña Sonia Rojas, el compañero Ariel Robles del Partido Frente Amplio, un compañero diputado del Partido Progreso Social Democrático que ellos nos tendrán que asignar, el Partido Liberal Progresista que no tiene representación también tendrá que asignar y mi compañero diputado David Segura que es electo por Punta Arenas pero su familia vive en el Cantón de Pérez Celedón. También Don Waldo Agüero, diputado del Partido Progreso pero que dice que nació en el Cantón de Pérez Celedón. Entonces parte de ese trabajo con muchísimo entusiasmo estoy esperando ver cómo conformamos ese bloque de diputados, peseteños y brunqueños para ver de qué forma articulados podemos lograr un mejor trabajo para la región. El diputado afirma que está en un proceso de reacomodo. El diputado afirma que está en un proceso de reacomodo. El diputado afirma que está en un proceso de reacomodo.